Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Que te encuentres uno más Hola Soledad Esta noche te esperaba Y aunque no te diga nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Que te encuentres uno más Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad Hola Soledad Esta noche te esperaba Y aunque no te diga nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Gracias.